La Baja de Baja Más ni menos que los dos como bienes La Baja de Baja Cuando es lo que valen por todas y que tienen la capacidad de tomar la identidad de cualquiera Pasan la mano por encima, si necesitan por favor de la Baja Aunque no sea una ilusión Y las ilusiones son esfínicas Si solamente pasan la mano por encima, cerrón mismo el hechizo Y duelen hacer la Baja de Baja Menuda Guardar Nульт Curictas Game Quick cycles 外